Muy bien, llegamos a la cápsula de conocimiento, Jalil. Tenemos aquí una imagen para ilustrar lo que es el ébola. Está fatal, está fatal. Es una emergencia que hay que poner mucha atención. Afortunadamente, en nuestro país se están llevando a cabo ya un protocolo y no tenemos ningún caso de ébola, ¿no? Entonces, eso nos mantiene en una situación de no drama total, ¿no? Pero hay que poner mucha atención y entender qué es el ébola. ¿Por qué se llama así, Jalil? Supongo yo que ese es el nombre que se le da al virus. Así es, exacto. Porque es un virus. Y surge de un río. Surge del río Ébola. Y, bueno, este río tiene 250 kilómetros de longitud. Aquí está. No es un río tan largo, pero lo que sucede es que corre al norte de la República Democrática del Congo y ahí, exactamente en el Congo, en una aldea cercana al río, fue cuando se dio el segundo brote allá en 1976. Un brote que fue simultáneo con Sudán en el mismo año, en el 76. Esto quiere decir que desde el 76 hasta este año es cuando se han dado estos brotes de ébola. Es decir, han pasado 38 años. Por eso dicen que el virus de la ébola es un virus relativamente joven. ¿Sí? Ahora, lo preocupante, Jalil, son las estadísticas. Uy, sí. Porque, por ejemplo, hasta el 2012, ninguna epidemia de ébola había infectado en un solo año a más de 500 personas. Ni matado a más de 300. Lo explico de otra forma. En estos 38 años que ha habido ébola, o que se ha conocido desde el 76, ha habido 24 brotes importantes. En cada uno de esos brotes, aun cuando habían sido cientos los muertos, no habían pasado de 300. Cada año, cada crisis. Actualmente van cerca de 4 mil personas muertas. O sea, que va en aumento y hay que tomar más precauciones. Pues va en aumento y, sobre todo, es la mayor epidemia de ébola de toda la historia. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó? En el año pasado, en diciembre de 2013. Al paso que va, si esto no se llega a detener, se calcula que 1.4 millones de infecciones habrá para el 2018. De ese tamaño es la emergencia. ¡Qué fuerte! ¿Sí? Ahora, siguiente punto. En esta crisis, Jalil, se usan dos términos. Transmisión intensa. Sí. ¿Sí? Y transmisión localizada. ¿Qué entiendes por intensa? Intensa es que te da donde quiera que sea. O sea, no está localizado en un solo lugar y la otra es como que está más cercano. Exacto. Por ejemplo, la intensa está en Liberia, en Sierra Leona y en Guinea, en África. ¿No? Ahí se han dado la mayor cantidad de casos. La transmisión localizada contempla Nigeria, Senegal, Estados Unidos y España. ¿Cómo llegó el ébola a América? Vimos las noticias hace unas semanas. A través, llegó a Estados Unidos porque Thomas Eric Duncan, es una persona que aterrizó en Dallas el 20 de septiembre. Él venía procedente de Liberia. Tenemos la fotografía del señor Duncan. ¿Venía ya infectado? Antes de subir al avión, él aseguró no haber estado en contacto con ninguna persona infectada con el virus del ébola. Lamentablemente, Duncan, que venía a casarse, él iba a casarse a Dallas con una mujer a la cual le había conocido casi 20 años atrás. Y de hecho, tenían un hijo que vivía en Estados Unidos. Se conocieron en unos centros refugiados en Costa de Marfil. Y ahora, pues, venía a consumar esa historia de amor. Pero antes de subir al avión, él trasladó a una vecina que estaba enferma. Y entonces, lamentablemente, llegó con Louis Truett, que es su esposa, pero ya llegó enferma. ¡Ay, qué fuerte! Así fue como llegó a Estados Unidos. Se transmite de persona a persona por el contacto de sangre, tejidos y fluidos corporales, ¿sí? Siempre y cuando una persona tenga el virus, ¿sí? Y también puede estar un riesgo de transmisión si se tiene contacto con equipo médico contaminado. El equipo ideal debe incluir botas, batas, delantales que sean impermeables, doble juego de guantes, gorro y lentes. Aquí entra otro tema, el dinero. De pronto nos podemos pensar, bueno, ¿por qué los laboratorios, por qué la ciencia no ha encontrado una vacuna? Bueno, todo, independientemente de que hayan tardado o estén tardando en el camino del conocimiento, también cuesta muchísimo dinero. Y a final de cuentas, siendo África un continente donde los recursos son escasos, Jalil, pues es donde también hay más posibilidad de infectarte. Claro. Para que sea una idea, cada uno de los trajes que les acabo de mencionar de equipo médico cuesta 100 dólares, alrededor de 1,300 pesos. Pero ese traje se debe usar... Solo para un paciente. Y cada vez que lo veas. Y desecharlo en el momento que lo usaste una vez. Exacto. Entonces, eso convierte en la emergencia en muchísimo dinero. Ahora, el virus, después de pasar por un chango, por un murciélago, por un antílope, por ejemplo, a una persona, es tan contagioso que incluso está prohibida la autopsia a un cadáver porque el virus sigue latente en los fluidos corporales. Y no solamente eso, el muerto debe ser incinerado. Es un tema que, lo repito, no es de que nos alarmemos de una manera fácil, ¿no? Pero bueno, hay que estar informados siempre de cualquier emergencia. En este caso, la mayor emergencia de ébola en toda la historia. Claro, es muy delicado el tema. Y aparte hay que analizar qué le está pasando a esta enfermedad porque al parecer ya no lo tiene. Su cuerpo reaccionó y hay que ver qué es lo que le dieron para que igual a más personas se les pueda aplicar, ¿no? Claro, encontrar la vacuna, espera. Exacto, ojalá sí sea. Esta fue la cápsula del conocimiento.